La palabra de hoy es En hebreo existen dos palabras diferentes que suelen traducirse de forma confusa sin distinguir entre levadura y leudado parece denotar el remanente original de la levadura dejada de la previa masa de pan que ha fermentado y se ha vuelto ácido se refiere pues a la masa fermentada o leudada los panes y levaduras simbolizan el pueblo de Dios que por la sangre del cordero han sido limpiados de sus pecados y maldades la levadura no solo representa el pecado sino también es la maldad oculta detrás de toda acción o enseñanza los cristianos como la levadura en la masa estamos llamados a transformar al mundo desde dentro de él nos enseña el Señor en el Evangelio de Lam que el reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y mezcló con tres medidas de harina hasta que fermentó todo tal como nos dice Mateo 13.33 el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudo ¿Qué es leudar la masa entonces? es la parte más fácil del proceso de elaboración del pan hay que darle a la masa las condiciones apropiadas y dejar que la naturaleza y la química hagan el resto si el amasado transforma y acondiciona el gluten de la harina durante la fase del leudado es la levadura la que hace el trabajo ¿y qué pasa si no se deja leudar la masa? una vez terminado el amasado es importante dejar reposar la masa ¿por qué? porque hay que dar tiempo a que las proteínas y el almidón de la harina absorban el agua o la leche de forma que las burbujas del aire creadas por el batido crezcan y se escapen ¿cuántos tipos de leudados hay? se clasifican en tres categorías químicos, físicos y biológicos son compuestos químicos que actúan en presencia de líquidos y de altas temperaturas algunos reaccionan por la sola hidratación con agua, jugos de frutas o leche en estos casos la masa debe hornearse en cuanto se termina de confeccionar y un dato interesante para terminar con esta palabra leudar y es mi amigo, mi hermano Jesús nació en Belén y Belén significa la casa del pan y fue enterrado en medio de la celebración de las fiestas de los panes sin levadura ¿qué te parece? que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!